¡Cordial saludo! Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y hoy les traigo una historia que estoy más que seguro que les va a gustar. Bueno y como siempre, la pregunta del día. La pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que la banda metálica demandó a un banco colombiano? Vuelvo y la repito. ¿Es verdad que la banda metálica demandó a un banco colombiano? La respuesta es la siguiente. No fue como tal una demanda. Presentó un escrito de oposición. Resulta que a finales del año pasado, el banco Scotiabank Colpatria quería inscribir la marca Metallica Infinite Rewards y se fueron a la CIC, allá con su abogado, a inscribir la marca y lo escribieron ortográficamente como se escribe en español. Pero pues ustedes saben que Metallica es una marca reconocida. Muy reconocida. Entonces, la fueron inscribida en dos categorías. En la categoría 35, que es una categoría sobre publicidad y negocios. Y la categoría 36, estas categorías son de la clasificación internacional de MISA. La 36 tiene que ver con negocios financieros. Bueno, ellos la inscribieron durante el periodo donde se pueden presentar escritos de posición SA. Cayó Metallica. Pero no cayó por la clasificación 35, sino por la clasificación 36. Llegó su escrito de oposición. Ahí dan otro periodo de tiempo, que son como 30 días, para que Scotiabank Colpatria se pronuncie sobre la posición que le colocó Metallica. Ellos no lo hicieron. El 4 de agosto del presente año, la Superintendencia de Industria y Comercio profirió una resolución. Entonces, en esa resolución declaró infundada el registro de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que carecía de elementos de derecho para poderla registrar. O sea, negó la inscripción en palabra de nosotros los que no manejamos términos políticos. Entonces, ¿qué pasó? Pues, declaró esto en las dos marcas. En una, porque pues obviamente Metallica es marca notoria. O sea, en la que hicieron para la clasificación 35, dijo que no sin necesidad del escrito de oposición. Y en la clasificación de la marca 36, que son servicios financieros y de otro tipo, dijo que tampoco. Viendo válida la oposición presentada por Metallica. Pues, ¿qué hizo Metallica? El representante de Metallica mostró hasta que aparecía en la Wikipedia. Llegó todo tipo de páginas web. Como tenía el registro de la marca, que pues obviamente es en Estados Unidos. Es una marca internacional. Es una marca reconocida. Es una banda que ha venido a tocar a Colombia varias veces. Entonces, pues, obviamente, va a haber confusión. Por más que se escriba Metallica en español y la otra sea Metallica en inglés, que sería como Metallica. Entonces, desen cuenta que esto sí da lugar a confusión. Inclusive, sin la oposición, la superintendencia financiera hubiese negado la inscripción de la marca. Obviamente, por la notariedad y reconocimiento que tiene la banda Metallica. Pues es la banda de metal más importante del mundo. Hay una cosa que debo dejar clara y es lo siguiente. Hay una página llamada Asuntos Legales, la cual publicó esta situación. Y dijo, pues obviamente, que Metallica había presentado el escrito de oposición. Y que, pues, ya no había nada que hacer. Pero opitió un detalle. Aunque en el momento legal, Escuchaban, Colpatria no se pronunció sobre el escrito de oposición que presentó Metallica. Aún tiene una oportunidad legal para apelar la resolución que niega el registro. ¿Y saben por qué? Porque lo publicaron el 4 de agosto. Y esa resolución es susceptible de recurso de apelación. ¿Qué quiere decir? Que les dan 10 días para apelar la resolución. Y, pues, todavía tienen hasta el 20 de agosto. Todavía tienen unos días. Por si de pronto, uy, venga, vamos a hacer el escrito. Te pregunto si puede hacer algo. Lo pueden hacer si quieren. Pues igual no les van a devolver la plata del registro. Y la peor diligencia es la que no se hace. Entonces, todavía puede. Pero, pues, esta página de asuntos legales dio por sentado de que ya no había nada que hacer. Ahora, hubo dos medios dedicados al metal. En uno, se transcribió tal cual y se citó la fuente de asuntoslegales.com. Y el otro medio quiso ir más allá. Dijo que había sido una demanda y que la había ganado Metallica. Hombre, no fue una demanda. O sea, Metallica no llegó a decir voy a demandar a Scott y Aban. Y se fue ante las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. O se fue ante un juzgado a demandar a Scott y Aban, ¿no? Lo que hizo fue, como dije al principio, presentar un escrito de oposición. No fue como tal una demanda. Entonces, pues, espero haberles aclarado este asunto con esto que les acabé de decir. Por esta razón es que no se ha publicado en más medios. O sea, a mí se me hizo rarísimo. A mí cuando me contaron, yo dije, no, yo tengo que entrar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio de la SIC para saber qué pasó. Pues, obviamente, yo entré, miré, miré la resolución, miré los documentos. Porque, pues, uno tiene que mirar bien. O sea, es mi deber tanto como abogado, como persona que también, en cierta manera, aunque no soy profesional en esa área, ejerzo el periodismo también porque yo les comunico cosas a ustedes. Entonces, ahí están estos factores por los cuales, de pronto, todavía no debieron haber dado la noticia. Hombre, cuando son cosas y temas tan relevantes, créanme que cuando la resolución quede firme, ese día, posiblemente, la Superintendencia de Industria y Comercio va a publicar algo. Y los grandes diarios van a publicar porque es que es un conflicto que ocurre entre dos empresas grandes. Entonces, así las cosas. Esta era la historia que les quería comentar. Y espero, pues, que les haya servido de algo y que hayan comprendido un poco más estos temas, que eso es lo que se trata. Suscríbanse a mi canal si les gustó mis contenidos. Suscríbanse a mi canal si quieren que haga más contenidos así. De igual manera, denle like, vean mis videos y compartanlos. Chau, chau, bye, bye.